Quería preguntarte sobre el lenguaje, preguntarte sobre el lenguaje igualitario. Por ejemplo... ¿Pero qué llamas lenguaje igualitario? A ver, ¿qué cosa es un lenguaje igualitario? Si hay un grupo de mujeres, cinco o seis mujeres, y tú y yo no decimos todas, decimos todos o nosotros. Claro. ¿Por qué no usar todes en lugar de todos o todas? Pero digamos, el lenguaje es algo que nace naturalmente y que sobre eso se establecen ciertas reglas. Nosotros tenemos en el español clarísimamente un masculino inclusivo, se llama. ¿Pero no es un masculino inclusivo? ¿Eso no lo hace un lenguaje machista? ¿Por qué es machista? ¿Por qué es machista? Si hay más mujeres que hombres, ¿no debería ser nosotras en lugar de nosotros? Pero ese es un camino muy peligroso, yo creo, digamos, desnaturalizar tan profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido, desnaturalizar el lenguaje porque se considera que el lenguaje machista es una estupidez que de ninguna manera yo voy a probar, ¿sabes?